Ahora lo que vamos a sacar es la tapa, que os he comentado antes. Primero vamos a empezar a separarla del redondo, que es esta pieza que va hasta aquí. Vamos a hacer aquí un corte y vamos a separarla del redondo. La tapa también se utiliza básicamente para filetes también, filetes para asar. Hay que separarlo bien. Lo que hay que tener es una buena herramienta, ¿no? Sí, hay que tener un buen cuchillo, por supuesto, indispensable. Y luego, pues eso, hay que partir una, dos, tres, cuatro, hasta 300 bolas, por lo menos, para que te salga bien. Para que no hagas ninguna avería y que puedas luego partir los filetes y que te salgan bien, claro. Veis, aquí ya veis el redondo, que es la pieza de aquí, que es la que se utiliza para hacer filetes empanados y también para ponerlo al horno. De aquí no se saca, digamos, la famosa pieza para el oso buco, ¿o sí? Sí, 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 señor. La pieza del oso buco, luego la veréis mejor, ¿eh? Pues esta pieza de aquí, con su hueso, esto sería el equivalente a nuestro gemelo, ¿eh? Esto es. Eso es. Luego la veréis mejor cuando la separe del hueso. Vamos con la tapa. Todas estas piezas son, digamos, de primera, ¿no? Sí, 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 esto es filete de primera. Filete de segunda sería lo que equivale al delantero o a la parte de la parte del brazo. Veamos aquí un corte para separarlo. A ver si veis de ahí. ¿Entiendes ahí? Sí. Se ve, ¿no? Es importante sacarlo con lo que nosotros llamamos la minza, es una telita aquí, ¿eh? Para que luego no se seque el filete. Esto a medida que se hacen mayores los ganados, van perdiendo esta telita que veis ahora. O vamos perdiendo. De lo que me juro ya no existirán las carnicerías prácticamente serán los famosos bueyes, ¿no? Los famosos bueyes, pues no, la verdad es que no. Habrá contados, pero en principio lo que se vende como buey es vaca. Acá, ¿o cebole incluso, tal vez? No, no, más bien vacas, ¿eh? Sí, más vacas. El buey ya no tiene sentido porque los ganaderos tienen sus tractores y en sí engordar un buey cuesta mucho, muchos años y no sale rentable. A no ser que sea, pues, algún ganadero caprichoso, ¿eh? Entonces igual sí. Ya podéis ver aquí un poquito la minza, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es separar el hueso de la cadera, que es este de aquí, de la misma cadera. Ponemos un trapo. No se nos caiga. Aquí está. Esto es la tapa con el hueso de la cadera. Ahora vamos a separar este hueso de aquí, que es el hueso de la cadera. Y vamos a sacar luego la pieza más escondida que tiene la ternera, que es el bocado de la reina. ¿Se llama así? Sí, se llama así. Por eso está tan escondida, ¿no? Por eso está tan escondida, eso es. ¿Veis cómo tiene aquí la telita esta? Vamos a separar así. ¿Veis qué fácil? Ahí. Ya pegamos un puerto aquí. Y ahora, aquí tenéis la tapa. Esto en sí se cortaría, empezaríamos a cortar de este lado, así, hasta llegar aquí, hasta esta mitad. Y luego ya cortaríamos en este sentido, ¿eh? Y terminaríamos en un cantero, que se llama esta parte de aquí. O sea, que los filetes de cantero también salen de la tapa. Sí, en este caso sería el cantero de tapa. Luego os explicaré lo que es el cantero de cadera. Y esto sería la dirección de los filetes. Cortar de aquí, llegar hasta aquí, lo voy a empezar a cortar aquí poco a poco. Y terminar lo que sería el cantero, que es esto de aquí. Vamos a separar y ahora os voy a enseñar el bocado de la reina, que es este trocito de aquí. Muy pequeñito, pero muy jugoso. Este se utiliza para guisar. Está aquí escondido. Realmente pequeñito. Pequeñito, pequeñito. Esto lo conoce poca gente. Esto es una pieza muy jugosa, no tiene mucho para comer, pero es muy gelatinosa. Entonces se utiliza prácticamente para guisar. Lo dejamos aquí. Y ahora...